Bienvenidos amigos del canal Edwin O. Hoy te vengo a traer un nuevo video del curso de macros en Excel para principiantes. Vamos a continuar hoy con una extensión de lo que ya hemos venido trabajando en los otros videos del curso que puedes encontrar en el canal. Y es trabajar con el cómo capturar valores de una celda de Excel y llevarlos a un textbox o a una caja de texto en un formulario de Visual Basic. Eso vamos a verlo a continuación. Es bien fácil porque esto va a ser el principio de algo que tenemos preparado ya para videos que vienen más adelante. Entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a mirar un poco. Aquí tengo yo algo preparado, pues tenemos identificación, nombre, apellido y edad. La idea es capturar esta información en un formulario de BBA. Ya en un video anterior, lo puedes ver aquí donde indica la flecha, hicimos el proceso contrario. Es como enviar de un formulario información a la hoja de Excel. Ahora vamos a hacer lo contrario, es tomar esta información y llevarla a un formulario de BBA. Listo, vamos a trabajar inmediatamente. Vamos a programador, Visual Basic. Si eres nuevo por aquí, no conoces muy bien el entorno de Visual Basic. Acá donde indica la flecha también hay un video donde explico en detalle cómo trabajar con este entorno. Vamos a crear un formulario. Listo. Y vamos a hacer unas cositas que, bueno, vamos a aprovechar para hacer algunos recorderis en este video. Vamos a escribir, la idea es pasar esto mismo que está aquí, acá. Si, entonces, yo voy a poner, pues, unos labels que digan, bueno, uno, vamos a copiarlos y pegarlos. No aconsejo que hagamos eso, pero, bueno. Tres y cuatro. Son los cuatro encabezados. Son los cuatro encabezados que están allá, que son, primero es, identificación. Identificación, aquí en el caption, vamos a poner identificación. Identificación. El segundo es nombre. Entonces, aquí en caption, nombre. Apellido, en el tercero. Si has estado en los videos anteriores, te preguntarás por qué no he puesto name en ninguno de los labels. La razón es que estos labels no tienen ninguna función todavía dentro del código. Son solamente etiquetas o rótulos que se van a mostrar allí. Bien. Ya aquí tenemos esto. Vamos a agregar algunas propiedades comunes. Voy a seleccionarlo. Miren, simplemente selecciono todos. Y, bueno, busquemos acá propiedades comunes como font. Y le cambio el tipo de fuente, negrita. Vamos a ponerla en 14. Aceptar. Y for color, vamos a ponerlo en blanco. Listo. Ahora el formulario lo voy a poner color. El color, está el color del formulario, bad color. Aquí. Y lo vamos a poner de color rojo. Esto es como manera de recordar. Ah, no, este es border. Bueno. Bad color, aquí. Paleta rojo. Ahí está. Entonces, bueno, voy a aprovechar para comentarles algo. Así que si han llegado hasta el curso, hasta acá, van a aprovechar esto. Miren esto. Una solución a este problema es colocarle el bad color a los labels de color rojo. Y listo. Se solucionó el problema, ¿verdad? Pero bueno. Ese no es el objetivo. Miren acá. Hay una opción que se llama, acá, box style. Y cogemos la opción cero, que es transparente. Y miren que, sin importar qué color le coloque yo al formulario, por ejemplo, verde, se conservan transparentes los labels. Entonces, naranja, mírenlo. No hay necesidad de cambiarlo. Azul. Volvámoslo al rojo, que es el que necesitábamos. Bueno, esto es bien interesante con esto. Ah, y venía que falta algo, miren. Identifica. Está como es identificación. Vamos a autosight. Miren que, él mismo se va a ajustar al tamaño. Ya esto está en igual. Listo. Vamos a colocarlos en orden. Para que se vean bien. Listo. Ahora vamos a poner los textbox. Que vamos a necesitar aquí. Vamos a ponerlos hasta acá. Vamos a copiar. Y a pegar. Les he dicho varias veces que esto no se hace, pero bueno. Pero, bueno. Vamos a hacerlo para efectos de ejemplo rápido aquí. Bajamos un poco. Esta parte de interfaz. Hay un video donde yo explico muchas cositas de las interfaces, sobre todo con los botones. Y vamos a agregar un botón de comando acá. Y el botón, bueno. Primero los textos. Vamos a llamar esto TXTID, que es la identificación. Este textbox lo vamos a llamar TXTNombre. Si te preguntas por qué uso un prefijo TXT, hay un video donde explico eso, sale ahí donde está la flecha y en el ebook que puedes descargar en el enlace que aparece en la descripción de este video o en el primer comentario de este video. O en cualquiera de los videos del curso. Sigue los pasos ahí para descargarlo y sin ningún problema. Ahora acá TXT, apellido. Pero te adelanto algo sobre esto. Es para poder usarlos dentro del código con unos nombres específicos. TXT, edad. Entonces, ahora sí, acá, en el name del command button es cmd, aceptar. Y en el caption, bueno, no vamos a poner caption porque vamos a poner una imagen al botón, que es lo que te decía ahorita, que habíamos un video que habíamos trabajado antes sobre esto. Sobre cómo poner imágenes a los botones. Y acá vamos a seleccionar el icono. Listo. Bueno. Aquí tenemos esto. Listo. La idea es hacer una interacción. Vamos a ejecutar. La idea es que cuando yo haga clic aquí, identificación se ubica aquí. Nombre se ubica acá. Apellido se ubica aquí. Y edad se ubica aquí. Bien. Vamos a empezar a programar esto. Y de hecho vamos a usar algo que aprendimos en el video anterior, pero en el sentido inverso. ¿Por qué? Porque en el video anterior pasábamos del formulario a la hoja de Excel. Pero esta vez vamos a hacer lo contrario, desde la hoja de Excel al formulario. Y es la razón por la cual ahorita le dimos nombres. Te recomiendo que veas el video anterior. Ahí donde indica la fecha te va a aparecer enseguida. Para que hagas un clic, pero bueno, lo ves más tarde. Pero es bien importante verlo. De verdad es bien importante para que puedas entender. Ahora vamos a hacer algo contrario. Vamos a decirle que la caja de texto o el textbox. va a tomar un valor de allá de la hoja de Excel. ¿Y cuál va a ser? Bueno, ya habíamos hablado de la propiedad WordSheet. Aquí voy a trabajar especificando qué hoja. WordSheet, entre paréntesis, hoja 1, entre comillas, hoja 1, hoja 1, con H mayúscula. ¿Por qué sé eso? Porque aquí estoy diciendo que la información la voy a tomar de la hoja 1. Así que es importante que esto, si tiene un nombre diferente, lo relaciones aquí de la misma manera. Hoja 1, punto, punto range, punto range, y voy a establecer cuál es la celda. La celda donde está la identificación. En este caso, la identificación está en la celda A2. Mírenlo. Columna A, fila 2. A2. Punto, punto, value. ¿Qué le estoy diciendo? Que la caja de texto va a tomar de la hoja 1 exactamente en la celda A2 el valor que está contenido en esa celda. Entonces, yo voy a hacer exactamente lo mismo. De hecho, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a sacar el Excel acá. Aquí en la dirección debe aparecer 72.005. Mírenlo. Ahí está. Está tomando ese valor de allí. Si yo modifico, obviamente va a modificarse también. Cuando lo capture. Entonces, para efectos de ejemplo, yo voy a copiar esto porque es lo que más se parece. TXT, nombre, punto, text, igual, y aquí sería B2, que es, mírenlo, acá B2. Es donde está el nombre. Bueno, sería C2 y después D2. Repito, entonces sería CTRL-J, TXT, apellido, punto, text, igual, aquí sería C2. Y por último, miren, CTRL-J, TXT, TXT, edad, TXT, edad, punto, text. TXT, igual, y pego, y aquí sería D2. D2. Perfecto. Entonces, ahora si yo ejecuto, vamos a ponerlo abajo del Excel de fondo. Si yo ejecuto, acá va a tomar los valores que yo indiqué para cada una de esas cajas de texto. Y miren que ahí está. Esta es la manera como yo puedo capturar las celdas. Pero, al igual que en el video anterior, no es la única manera. Algunas veces, ¿por qué lo voy a explicar? Porque algunas veces no es funcional hacer llamar, o sea, llamar al valor de la celda usando su referencia visual. En este caso, A2, B2, C2 y D2, sino haciendo referencia a su posición basada en los índices. Ya yo había explicado en el video anterior de que esto es la posición 2,2, que es la fila 2,1. Fila 2, columna 1. Esta es la posición 2,2, que es fila 2, columna 2. Esta es la posición 2,3. Fila 2, columna 3, y obviamente este es 2,4. Y así sucesivamente, por ejemplo, aquí sería la posición 8,6. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,6. Que es lo mismo que decir F8. Pero bueno, algunas veces es necesario, pero entonces vamos a probarlo aquí. Para que vean que no es tan difícil. Solamente es cambiar este valor que tenemos aquí. Que es el rango. Ahí estamos seleccionando la posición de la celda. Entonces nosotros le vamos a decir acá algo diferente. cel, y entre paréntesis, en este caso sería 2,1, que ya lo habíamos dicho. Que es la posición de, vamos a recordarlo para que lo vean. Acá, 2, primero la fila, coma 1. Ya eso lo he explicado en el video anterior. Aquí sería 2,2, 2,3, 2,4. Voy a copiar esto para modificarlo en las demás instrucciones. ¿Por qué? Porque algunas veces necesitamos hacerlo de esta manera. 2,1, 2,2, 2,3 y 2,4. En video postres vamos a ver que es más útil utilizar de esta manera que usar la otra. Para poder manejar programación basado en índices y cosas así. Entonces, esto es una versión, hace lo mismo, pero es una versión apropiada en algunos momentos. Bueno, ejecuto. Vamos a poner el formulario acá. Y funciona exactamente igual. Entonces, miren, si yo modifico acá y pongo Edwin, Monsalve, por ejemplo, y yo ejecuto el código. Entonces, miren que ahí está. Funciona perfectamente. Bueno, creo que a este punto yo creo que has aprendido mucho. Yo creo que es hora de que te suscribas para que sigas aprendiendo. Ya que semanalmente vas a tener un video relacionado con macros en Excel. Y es un curso para principiantes. O sea, no es un curso donde ya te dicen cosas que se supone que tienes que saber. No, aquí vamos a comenzar de cero. Vamos a mostrar algunas cosas que son ventajosas. Otras que nos van a servir muchísimo diariamente. Y, bueno, prepárate para el segundo video. No, mentira, para el siguiente video. Porque ya van varios videos. Y en el siguiente video vamos a hacer la ampliación de esto. Se me ocurre. Que es agregar más personas aquí. Y que podamos moverlas o capturarlas allá a voluntad. Por ejemplo, quiero esta y que se captura allá. Entonces, suscríbete. Dale me gusta al video si te encantó o te gustó. Déjame un comentario. Preguntas, las que quieras. Porque yo siempre estoy dispuesto a responderlas. Y recuerda algo. Que este curso tiene un e-book. Lo puedes descargar en el enlace que aparece en la descripción. O en el primer comentario que aparece en este video. Ve, no te quito más tiempo. Espero que sigas probando y enseñando las macros que estás aprendiendo. Y te sienten mucha utilidad. Recuerda que nuestro lema es aumentar la productividad. Recuerda. Recuerda.